Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabrís a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordarás tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías Con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo, si yo sé que sabrís a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor